Buenos días con todas y todos, yo estoy muy contento de estar aquí hoy día para presentar mi investigación y mis intereses de investigación que están basados en ecología histórica y arqueología ambiental. A ver, como todos sabemos, a partir de la década de 1860, la Hacienda El Progreso fue una de las plantaciones más grandes e importantes del Ecuador republicano. Tras la independencia de España en 1822 y la separación de la Gran Colombia en 1830, la Nueva Nación del Ecuador reclamó el archipiélago de Galápagos como territorio nacional. El gobierno negoció concesiones de algunas islas con empresas privadas para extraer recursos naturales con el fin de mantener la soberanía sobre las islas. En este escenario, los empresarios ecuatorianos Manuel Cobos, Ángel Cobos y José Monroy concentraron sus esfuerzos en obtener una concesión a largo plazo para plantar y exportar productos agrícolas desde la isla San Cristóbal, antes conocida como Chátam. Ellos crearon una gran plantación llamada El Progreso en el interior, en las tierras altas de esta isla. Con unas pocas hectáreas, en 1879, la empresa El Progreso creció hasta aproximadamente 3.000 hectáreas en el año 1904, año en que Manuel Cobos fue asesinado por los trabajadores de su propia hacienda. Esta plantación a escala industrial ocupaba la mayor parte del área sueloeste de la isla. El Progreso producía aproximadamente 500 toneladas al año de azúcar y grandes cantidades de alcohol. Se construyó un sistema de riego compuesto por tubos metálicos y canales para el transporte de agua. Se construyeron más de 100 kilómetros de caminos y un ferrocarril de 10 kilómetros transportaba los productos al puerto de aguas profundas en la bahía del Naufragio, en el malecón moderno. Casi 400 trabajadores vivían y trabajaban en la plantación a finales del siglo XIX. Muchos de ellos eran convictos e indígenas, indigentes del continente, perdón. La hacienda logró continuar después de la muerte de Cobos, pero finalmente cesó sus operaciones en 1917. Hoy en día la hacienda original es una parroquia de la provincia de Galápagos y se divide en pequeñas fincas utilizadas para la agricultura. Aquí podemos ver algunas fotos de inicios del siglo XX de la hacienda del progreso. Las Islas Galápagos son consideradas uno de los últimos paraísos naturales pristinos en la Tierra. Sin embargo, durante los últimos cuatro siglos, las poblaciones locales de plantas y animales han experimentado un proceso permanente de cambio, causado principalmente por la actividad antropogénica. Tras el descubrimiento accidental por el obispo Tomás de Berlanga en nombre de España, las Islas Galápagos permanecieron estacionalmente habitadas por piratas y balleneros. A inicios del siglo XIX fueron el lugar seleccionado para construir plantaciones de tamaño industrial para la producción de caña de azúcar, café y quinina. Después de esto, las Galápagos fueron la ubicación de los campamentos del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y hoy en día son uno de los destinos turísticos más importantes en las Américas. Las consecuencias ecológicas de estos eventos están parcialmente documentadas en registros históricos, pero han sido poco exploradas arqueológicamente. Nuestro proyecto, el proyecto de ecología y arqueología histórica de las Islas Galápagos, tuvo como objetivo explorar la historia humana y las consecuencias ecológicas de la colonización de la isla San Cristóbal. El proyecto se dividió en cuatro componentes principales para investigar los restos materiales y biológicos de la hacienda y las relaciones sociales dentro de la plantación. Zoo-arqueología o el análisis de restos de fauna, paleoetnobotánica o el análisis de restos de plantas, el análisis de la cultura material o los objetos utilizados por la gente y la modificación del paisaje fueron los principales componentes del proyecto. Este proyecto multidisciplinario fue un esfuerzo de investigación conjunta entre universidades de Canadá y Ecuador. Mi investigación se enfocó en el componente paleoetnobotánico de este proyecto. La paleoetnobotánica se interesa por estudiar las relaciones entre humanos y plantas en el pasado. Exploré entonces los efectos ecológicos de las primeras actividades antropogénicas en la isla San Cristóbal, específicamente el uso de plantas durante el periodo de colonización de la isla. Combiné el análisis e interpretación de micro restos botánicos y macro restos con registros históricos y fotos antiguas. Arqueología histórica ambiental y arqueología de jardines fueron los principales modelos metodológicos estructurados en un marco de la ecología histórica. El objetivo de la investigación ambiental y biológica en arqueología histórica es reconstruir las modificaciones del paisaje y comprender las dinámicas ecológicas que resultan de las agendas sociopolíticas impuestas en nuevos escenarios. Kathleen Deegan, en 2008, definió a la arqueología histórica ambiental como un marco de investigación relacionado con la investigación de las relaciones recursivas entre las personas y sus entornos durante los periodos históricos del pasado, que incluyen los periodos posteriores a la llegada de las poblaciones europeas y africanas a las Américas. La arqueología ambiental surgió a finales de los años 70's por el interés por los aspectos biológicos del registro arqueológico. El objetivo fue comprender la combinación de procesos naturales y culturales que han generado los contextos ambientales para las poblaciones humanas. Los temas de interés incluyen el clima, el desarrollo del suelo, la ecología, sucesión de especies, adaptación de comunidades bióticas y el impacto humano sobre los paisajes. La arqueología histórica ambiental en este contexto es la exploración de las relaciones humano-ambiente en el mundo moderno. La arqueología de jardines es el estudio de paisajes cultivados conscientemente y planificados para reflejar un estatus económico, social o político, real o deseado por sus constructores. La arqueología de jardines considera estos paisajes, estos contextos como la representación material de comportamientos culturales. Con el análisis de esquemas, de planos, de mapas, la cultura material, los restos botánicos y los restos arqueológicos, los investigadores tratan de entender las funciones y los posibles significados de estos paisajes cultivados. La arqueología de jardines investiga el proceso de construcción físico y simbólico de los jardines o plantaciones. Plantaciones, jardines ornamentales, campos agrícolas o patios traseros o jardines ornamentales de las casas son algunos ejemplos de estos paisajes construidos. Estos son lugares vivos, utilizados por grupos sociales o individuos para comunicar mensajes sobre orden social y estatus. Entonces, en este contexto, técnicas de paleoetnobotánica se han convertido en un enfoque común para el estudio de la agricultura moderna, horticultura, jardinería o dieta. Restos macrobotánicos y microfósiles en forma de semillas carbonizadas, carbón, fitolitos, diatomeas, granos de almidón o polen, son los elementos analizados, los cuales son complementados con información proveniente de documentos históricos. Aquí tenemos una foto de uno de los jardines y plantaciones de la casa principal de Hacienda de Manuel Cobos en el año 1888. Entonces, en este escenario, el objetivo principal de mi investigación fue explorar los aspectos de las relaciones entre plantas y los seres humanos durante el periodo de colonización de la isla San Cristóbal en Galápagos. Los principales objetivos fueron explorar las consecuencias ecológicas de la agricultura, deforestación y la introducción de plantas en las comunidades de plantas nativas de la isla San Cristóbal. Explorar las características de la ecología nativa de la isla con análisis de fitolitos de suelo. Investigar el uso de especies vegetales nativas o introducidas con el análisis de carbón y semillas carbonizadas. Y como cuarto punto, es tratar de discutir, de desafiar esta categoría de ambiente pristino que define la ecología y los paisajes, sobre todo de la parte alta de la isla San Cristóbal. Entonces, para esto dividí mi investigación en cuatro mini proyectos o proyectos separados, de los cuales les voy a hablar los resultados generales hoy en día. Hoy, perdón. Compartir la información con el público en general era una de mis preocupaciones durante mi investigación. Para solucionar esto, creé un canal de YouTube que tiene videos cortos sobre nuestra investigación, así que les invito, cuando tengan tiempo, entren a esta página de YouTube y les dará más información con detalles de nuestra investigación en general. Pero bueno, les voy a hablar de los resultados de mi investigación. El primer artículo tuvo como objetivo investigar el potencial del análisis de fitolitos de suelo para explorar los impactos humanos sobre la vegetación local, específicamente el impacto ecológico causado por la población humana permanente de la isla. Recuerden que la Hacienda El Progreso fue el primer contexto, la primera villa permanente en la isla. Entonces, estos efectos pueden tener varios componentes. ¿Qué son los fitolitos? Estos son los fitolitos, son células fosilizadas de algunas plantas. Algunas de estas, dependiendo de la familia y la especie, pueden producir estos cuerpos de sílice. Son básicamente cuerpos, son modelos de vidrio de las células de ciertas plantas. Entonces, vemos que algunas tienen unas formas particulares y unas medidas y morfología particular que pueden ser asociadas a cierto tipo de plantas. Entonces, con el análisis en laboratorio, se puede extraer estos cuerpos de sílice de suelos y se puede reconocer y tal vez un poco pensar en qué plantas pudieron haber estado en cierto lugar en un periodo específico del pasado. Entonces, aquí hay varios fitolitos de gramíneas, que son sobre todo los pastizales que fueron introducidos acá durante la época de colonización. Entonces, columnas para el muestreo paleoecológico de perfiles expuestos, fue la técnica de campo primaria utilizada para este análisis. El muestreo se limitó a la zona agrícola de la isla, eso es importante recalcar. Estas columnas fueron excavadas en cuatro lugares dentro de los límites de la plantación original. El centro de la parroquia, un campo abandonado, un parche de bosque cerca del límite con el parque natural y un campo agrícola activo. Entonces, seleccioné un método llamado el índice de cobertura arbórea, como método cuantitativo, en un intento de definir las características de la vegetación antes de la llegada de los humanos a la isla. El índice de cobertura forestal utiliza la relación entre fitolitos producidos por gramíneas versus los fitolitos producidos por árboles o arbustos, para evaluar la estructura de la vegetación y si existen cambios en la cobertura de la vegetación en términos relativos. Entonces, el objetivo es estimar la densidad de la cobertura arbórea previo a la llegada de los humanos. Entonces, los resultados iniciales que yo obtuve en mi proyecto muestran que los fitolitos formados en taxones arbóreos o en este caso árboles o arbustos fueron eventualmente reemplazados por indicadores de hábitat abierto, de pastizales y lugares que no tenían muchos árboles. Entonces, podemos ver en estos cuadros aquí, no se ve muy bien, no se lee bien, pero las barras oscuras representan los fitolitos asociados con árboles y arbustos y los otros con pastizales. Entonces, se ve claramente que la superficie, en la superficie que son las partes de arriba, van cambiando y todo por actividad humana. Entonces, el segundo trabajo tuvo como objetivo explorar las interacciones entre colonizadores y la vegetación nativa de la isla desde la década de 1860 con el análisis de carbón, semillas carbonizadas y registros históricos. Los objetivos específicos de este trabajo fueron investigar la madera que fue utilizada por los primeros colonizadores del progreso durante sus años operativos, entre 1860 y 1920. Segundo, determinar la recolección histórica de madera para combustibles y posibles patrones de deforestación. Y tercero, explorar la introducción de cultivos que fueron utilizados para la dieta local. Entonces, afortunadamente en 2014 pudimos encontrar un contexto que es un basural. Un basural es el basurero de la hacienda, en donde hay muchos materiales mezclados, ya sea cultura material, restos de fauna y carbón. Lo que hicimos fue tratar de identificar todos estos restos que estaban en el basurero. Este basurero pudo haber sido el resultado de toda la comida y lo que se produjo en una cocina comunal que existía en la plantación durante finales del siglo XIX. Y todo fue lanzado, digamos, al mismo basurero y carbonizado en ese lugar. Entonces, lo que hicimos fue recolectar el carbón y tratar de identificar a qué especies de árboles pueden pertenecer. Entonces, lo que encontramos fue que hay tres especies de árboles nativos dentro de este basurero. El guayabillo, el matasarno y la escalesia fueron los que se encontraron ahí. Pero también hay tres especies identificadas positivamente de plantas introducidas, entre ellas el bambú, pino y el roble. Entonces, hay varias lecturas sobre estos resultados. Así se ve el carbón debajo del microscopio. Para identificar a qué especie pertenece, uno tiene que ver los anillos de crecimiento y los canales de… No se ven muy bien estas fotos, pero así es como se analiza esto. Paralelamente, un total de 80 semillas carbonizadas y fragmentos de semillas se extrajeron también de estas muestras y revela el consumo de plantas introducidas a la isla. Sobre todo maíz, lentejas y fréjoles fueron probablemente ingredientes importantes de la dieta local en el progreso. El análisis de fitolitos también revela que los tallos de la caña fueron utilizados como combustible para hacer funcionar la maquinaria, la maquinaria que era a vapor en la isla. Entonces, ¿qué más nos revela en el análisis de fitolitos? La existencia de palmeras y la existencia de bananas también durante estos años de cuando la hacienda estaba operativa. Entonces, me toca pasar rápido por temas de tiempo. Para fines comparativos, ¿cómo hice todo este análisis? Para fines comparativos, analicé un conjunto de 43 muestras de plantas modernas para tratar de ver si las plantas nativas, endémicas e introducidas producen fitolitos diagnósticos y poderlos reconocer con los elementos extraídos del suelo. Entonces, para esto creé un catálogo ilustrado de fitolitos, de plantas modernas, para tratar de utilizar esta como una nueva proxy para estudios paleoecológicos. Como proyecto final, una de mis preguntas, ustedes han visto que, tal vez ustedes han notado que he estado utilizando la palabra plantación y hacienda, al mismo tiempo, para referirme a este contexto. Y una de mis preguntas fue, o es todavía, ¿qué mismo fue este contexto? ¿Fue una plantación? ¿Fue una hacienda? ¿Fue una prisión? ¿Qué pasaba aquí? ¿Por qué esta pregunta? Para tratar de responderme por qué ciertas plantas y ciertos animales fueron traídos durante la época de colonización aquí. Nada es accidental. Todo esto depende de un contexto sociopolítico en el Ecuador de mediados del siglo XIX. Entonces, en este cuarto proyecto, como les dije, nuestro objetivo fue explorar el contexto sociopolítico del Ecuador durante la época de colonización de Galápagos para entender las razones por las que esta plantación o hacienda se encontraba en esta isla en ese momento en particular en el tiempo. y también algunos de los aspectos sociales dentro de las... sociales internos dentro de la plantación. Entonces, en este capítulo discutimos la influencia de Manuel Cobos como la autoridad local y el propietario de la isla. Comparamos el progreso con otras colonias penales en las agrícolas en las Islas Galápagos. Discutimos el contexto de trabajo de plantación y peonaje de deudas en el Ecuador del siglo XIX que era la manera como se construyó y conseguía fuerza de trabajo para las haciendas en esa época. Intentamos reconocer cuáles eran las fronteras sociales del Ecuador en el siglo XIX y también discutimos temas relacionados con relaciones de poder, autoridad y arquitectura en torno al concepto de modernidad en el Ecuador del siglo XIX. Entonces, como conclusión de este proyecto creemos que la hacienda del progreso fue una prisión de facto similar a otras haciendas y plantaciones en otras islas en el extremo oriental del Pacífico. No fue un caso único, era un caso bastante popular, era una manera bastante popular de mandar a gente que tenía problemas en el continente y transformarlos en una especie de fuerza de trabajo para compañías privadas. Entonces, este es un momento en que la República del Ecuador se modernizaba y Cobos y Monroy realizaron una operación en Galápagos que era una compleja mezcla de plantación agrícola, concesión y colonización del gobierno y una colonia penal. Entonces, varias categorías de personas formaron los paisajes sociales del progreso durante la época de la colonización. Entonces, esta operación de Cobos, esta operación del progreso encarnó la moderna zona agrícola de exportación de América, era como que Sudamérica estaba queriendo entrar en este contexto de mercado global, entonces, el progreso era solo un ejemplo de cómo los empresarios en ese momento hacían o querían ser parte del mercado global. Por falta de tiempo es difícil resumir un proyecto de tres años con varios resultados en 20 minutos, pero algunas de las conclusiones generales son que el uso y la aplicación de un marco arqueobotánico es un método apropiado para investigar las relaciones entre hombre y ambiente en el pasado reciente. Recuerden, esto es 150 años atrás. Los resultados del análisis de fitolitos exponen características generales de la vegetación nativa que existía en la isla San Cristóbal antes de la llegada de los humanos en la década de 1860. El carbón muestra la primera evidencia arqueológica del uso de taxones de plantas nativas durante los años operacionales de la plantación. las semillas proporcionan algunas claves alguna evidencia del consumo de plantas a partir de la época de 1860 y parece que el conflicto social interno dentro de la plantación es el resultado de una combinación de factores como el autoritarismo el estricto control social el aislamiento geográfico y la historia de los trabajadores acá. No es lo mismo una colonia penal que un pueblo panificado no es lo mismo crear una colonia penal que crear una villa agrícola entonces sí, me quedan varias cosas por decir pero por falta de tiempo terminamos aquí quiero agradecer mucho al Galapos Science Center por su apoyo pero sobre todo a la comunidad del progreso por toda la ayuda brindada para la culminación de este proyecto. Gracias. Ok, muchas gracias Fernando no sé si hay alguna pregunta para Fernando en este momento gracias por tu presentación tengo una duda yo sé que ustedes se centraron en la zona agrícola pero no sé si el proyecto tiene planes de tal vez hacer un análisis de fitolitos en zonas del parque para también entender un poco la historia de las especies dentro del área natural. Sí, ese es uno de mis siguientes pasos es tratar de hacer un transecto que estudie todas las zonas ecológicas de esta isla para entender si es que hay un impacto humano en otras zonas que no sea la zona de escalesia en este caso entonces sí lamentablemente para este proyecto no tengo los resultados pero sí es uno de los pasos siguientes. Gracias.